I've been everywhere, man, looking for someone Someone who can please me, love me all night long I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe, searching for you, babe Muy desperté, llamándote, me la pasé Pensándote, y me acosté, extrañándote Sonomobi, Sonomobi, Sonomobi Presenta a sus DJs, el menor DJ Sinfreno Con DJ Néstor Clayberg El DJ preferido por la gente que sí sabe de música Sonomobi Somos la miniteca con clase y categoría Que siempre está presente en las mejores rumbas de la ciudad Sonomobi Sonomobi Aunque me hiere, aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no son como uno quiere Nos toca aceptar que el tiempo vuelve Por más que intentes, tanto temprano muere No dejaré que todo vuelva y merece Lo que hace tiempo se ha perdido ya no vuelve Si no nos conviene Si no nos conviene, sé que duele El menor DJ Sinfreno El menor DJ Sinfreno Me encontré Y me encontré Besándote Amanecer Soñándote Es un gran placer para mí Nadie ha podido Ni podrá Tomar tu lugar Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi amiga otra vez Yo te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi amiga otra vez Yo te quiero amar Hasta envejecer De ti me siento enamorado 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 De ti, de ti, de ti De ti no inicio Eres una margarita que daré un garras Tu beso, tu caricia, tu sonrisa Tu aguita mirada Que sabe que es comodidad Cuando la intimidad Mis manos se deslicen suavemente En tu piel erizada Que no superaría a la gente Si te cuento hablar Si el momento de hacer el amor No nos importa nada Siempre sale el hilo del demente Estilo de malvada Y luego remozamos con las retras No hay amigas moda Yo enamorado, sí Tu enamorada Y ilusionada, sí Tu ilusionada Si yo conseguí lo que me faltaba Pretty girl Ya encontraste en mí Lo que tanto buscabas No nos discutimos Nunca nos para nada Tú y yo no conocimos Esa linda madrugada De ti allí Tú me zumbaste la flechada Bajo un cielo hundido De estrella y la luna asomada Viniste y me dijiste Que a nadie le creías nada Prefieres estar libre Que con novio y amarrado Luego me conociste Con la primera mirada Yo sabía que te amaría Y ahora te amo más que nada Tú enamorado, sí Tu enamorada Y tu ilusionada, sí Tú ilusionada Si yo conseguí lo que me faltaba Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosamente Mi chica ideal De mi jardín a través Yo te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosamente Mi chica ideal De mi jardín a través Yo te quiero amar Hasta envejecer De aquí me siento enamorado Siento enamorado De aquí me siento enamorado Siento enamorado De aquí me siento enamorado Siento enamorado De aquí, de aquí, de aquí De aquí me siento enamorado Siento enamorado De aquí me siento enamorado Siento enamorado De aquí me siento enamorado Enamorado de aquí Sin oirá Sonomobi DJ Néstor Clayburn El DJ oficial de este monstruo musical Sonomobi Sonomobi Reggie el auténtico Lo que te equipa y te ponemos a bailar La vela de tu cuerpo bajo la tante Soye, te quema Si sigue la broma y la música Con el mundo son tus penas Si tu cuerpo en el ritmo activa un cuerpo De sirena, de gallina, monedas en cabana Hasta el amanecer Rufo hasta el amanecer Hasta el amanecer Rufo hasta el amanecer So, so So, so, sonomobi La maquinaria musical con sus DJs exclusivos Humberto Propietario de Sonomobi Rufo hasta el amanecer Eres una mujerona y tú no conozco corradura Y tan chula, muy madura, dueña de mi cola Soy el cabio del amor, tú eres mi home run Sin control me dejas cada vez que estoy en tu presencia No hay nadie como tú, no hay nadie No hay nadie como tú, no hay nadie No hay nadie como tú, no hay nadie Girl, you knock me out DJ Sinfredo, siempre creando su propio estilo Te deseo, un vuelco a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Un vuelco a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Y no se siente calentada Pregúrate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Y no se siente, y no se siente, y no se siente Hug zein, Crow, rompe la cintura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Lo estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando Rezaltar el fuego en su cintura Dele paladín Pa' que suba, suba la temperatura Ya estoy calentando Lo estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura, así dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Venga con mi cuerpo y con tu cintura se cruza Que ya tengo mi haga pregunta Si se fue el Horacio, esa dos me siento demasiado Me tiene volando en el espacio Será la tienda de Canadá Será Boricua o de Panamá Venezolana, ya no me importa Beba Colombia, conmigo se va Te juro que esta noche que sube la memoria Que me está sumando ese punto a ti Mi amor, ese pelo Horacio, esa dos me siento demasiado Te juro que esta noche que sube la memoria Que me está sumando ese punto a ti Me está sumando ese punto a ti Me estoy calentando, si lo estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura La estoy buscando desatar el fuego en su cintura, así dura Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, así dura Pa' que suba, suba la temperatura Te sigo amando Te sigo amando Solo queda aceptarlo Yo sepa el mundo entero No voy a negarlo No quiero olvidarte Quiero intentarlo de nuevo Te extraño Te sigo amando Solo queda aceptarlo Yo sepa el mundo entero No voy a negarlo No quiero olvidarte Quiero intentarlo de nuevo Te extraño Hay espacio para el mejor Donde son los reyes del amor He tratado de olvidarte Y todo me recuerda Te a mi alrededor Yo me cansé del dolor Yo fui un mosca al medente a col Prefiero dejar el orgullo más distra Y ser protagonista de nuestro amor Y a ti te sigo esperando Escuchando que regreses Y a ti te sigo esperando Ansioso por decirte que Te sigo amando Solo queda aceptarlo Yo sepa el mundo entero No voy a negarlo No quiero olvidarte Quiero intentarlo de nuevo Te extraño Te sigo amando Solo queda aceptarlo Yo sepa el mundo entero No voy a negarlo No quiero olvidarte Quiero intentarlo de nuevo Te extraño Ahora soy yo Que quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hembraga Y ahora soy yo Que ando loco por ella Ya me tienen perdiendo el sueño Y en la cámara Dando vueltas Sonomovil Sonomovil La maquinaria musical Con sus DJs exclusivos Yo pensaba Que todo era muy fácil Que todo era tranquilo Como profesor Pero mentira Porque yo sigo en la pena Estaba bien buena Y me llamó la atención La vida Me miró Sonreí Sonreí Me acerqué Se acercó Le dije ¿Cómo estás? Le pregunté ¿Qué suena? Me dijo Bendito Soy la niña La toda una mujer Ahora soy yo Que quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hembraga Y ahora soy yo Que ando loco por ella Me vienen perdiendo el sueño Y en la cámara Tú vueltas Y ahora soy yo Te quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hembraga Y ahora soy yo Que ando loco por ella Me vienen perdiendo el sueño Y en la cámara Tú vueltas Perfecto Hoy desperté Pensando en ti Como un sueño Que no regresa Pero en verdad No estás aquí Y el silencio Me tiene presa Aunque por dentro Duele el recuerdo Lo que pretendo Es solo preguntar Dime si tú Quieres algo conmigo ¿Cómo explícate Que quiero ser más que amigos? Dime si tú Sientes lo mismo Estando a tu lado Puedo sentir que sonrío Dime si tú Quieres conmigo Llegar a este cielo Para encontrar el camino De mi corazón Si me preguntas lo que siento Yo sin titubearte respondo al segundo Baby tú eres lo más tierno Tú eres lo más bello Tú eres lo más grande del mundo Contigo fue que conocí el amor Tú eres la niña que me da calor Tú eres mi luna Mi sastra y yo mi sol Nadie te quiere como yo Perfectamente sé lo que sientes Tu mirada a mí no me miente Te pregunto al amor diferente Nadie te quiere como yo Dime si tú Dime si tú Quieres algo conmigo ¿Cómo explicarte que quiero ser más que amigos? Dime si tú Sientes lo mismo Estando a tu lado Puedo sentir que sonrío Dime si tú Quieres conmigo Llegar a este cielo Llegar a este cielo Para encontrar el camino De mi corazón Es una chica con vitamina Tiene la fuerza que aún no motiva Es diferente a las doy en día Una princesa, una maravilla Que te roba el corazón Y te alegra La vida entera Tómale su mano pa' que vea ¿Cómo quema ella? ¿Cómo quema ella? ¿Cómo quema ella? Dime si tú Quieres algo conmigo ¿Cómo explicarte que quiero ser más que amigos? Dime si tú Sientes lo mismo Estando a tu lado Puedo sentir que sonrío Dime si tú Quieres conmigo Llegar a este cielo Para encontrar el camino De mi corazón De mi corazón De mi corazón Esto está muy fuerte De mi corazón De mi corazón A.M.G La DJ's Record A.K.A.S. Music Oh, oh, oh She's the love De mi corazón 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 Gracias.